El debate ahora está en quién debe sustituir a Víctor Valdés. ¿Cómo crees que tiene que ser el portero del Barça del futuro? Indudablemente un portero con más allá de las condiciones técnicas, físicas que requiere el puesto, unas condiciones psicológicas especiales para soportar la presión de lo que significa reemplazar a Víctor y lo que exige el Barcelona. El Barça perdió ayer el liderato, esta semana perdió el liderato. Ahora, ¿cómo crees que el equipo puede afrontar el partido ante el Sevilla de esta fin de semana? Bueno, sabiendo que tiene pocas ocasiones como para seguir regalando puntos, ya que el Atlético de Madrid, como el Real Madrid, están muy fuertes y va a ser un final de liga bastante competido. ¿Qué te parece a ti esta liga de tres? Mejor seguramente que sea más competida que no solo el Barça y Madrid, ¿no? Sí, bueno, a pesar de que uno pretendería que el Barça esté solo, allí en la punta, con bastante diferencia de puntos, pero a los que nos gusta el fútbol lo hace bastante entretenido y seguramente no se va a definir hasta el final de temporada. Y para acabar, volviendo al portero, ¿tienes algún favorito tú para sustituir a Valdés? No, ya hay bastante gente capacitada y que está haciendo su trabajo bien como para poder reemplazarlo, pero siempre digo que va a ser una tarea muy, muy difícil porque Víctor ha marcado una época en el club. Muchas gracias, Roberto. Gracias.